Este día 24 de agosto recordamos su nacimiento, la vida y la trayectoria de Dorothy Comingor. Nació el 24 de agosto de 1913, falleció a la edad de 58 años el 30 de diciembre de 1971. Dorothy Comingor fue una actriz de cine estadounidense, mejor conocida por interpretar a Susan Alexander Kane en Citizen Kane de 1941, la película debut aclamada por la crítica de Orson Welles. En películas anteriores se le acreditaba como Linda Winters y había aparecido en el escenario como Kate Winters. Su carrera terminó cuando quedó atrapada en la lista negra de Hollywood. Se negó a responder preguntas cuando fue llamada ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes de 1952. Dorothy Comingor fue descubierta por Charles Chaplin cuando actuaba en una pequeña casa de juegos en Carmel. Es cuestionable si Chaplin jugó algún papel en su carrera. En 1938, Comingor negó ser la protegida de Chaplin e indicó que los informes de prensa habían exagerado el contacto limitado que tenía con Chaplin y uno de sus asistentes. Comingor jugó papeles pequeños en las películas de Hollywood hasta que Orson Welles la eligió para interpretar a Susan Alexander, la segunda esposa del magnate de la prensa Charles Foster Kane, en su primer largometraje Citizen Kane de 1941. Su actuación obtuvo críticas muy favorables. Ella se somete a una serie de emociones que pondrían a prueba a cualquier actriz que se pudiera nombrar. Escribió The Hollywood Reporter. Comingor murió el 30 de diciembre de 1971 de una enfermedad pulmonar en Stunning, Connecticut, a la edad de 58 años. También se había roto la espalda años antes y posteriormente restringió sus movimientos, principalmente confinada a su departamento junto al mar. Esto fue parte de la vida y la historia de Dorothy Comingor recordando este día 24 de agosto la fecha de su nacimiento.